El año de 1986 marcó un antes y un después en la televisión de Estados Unidos, la NBC estrenó ALF, una serie de televisión que durante cuatro temporadas divirtió a chicos y grandes con sus 99 episodios y sobre la que incluso se hizo la película Proyecto ALF. ALF regresa ahora, 28 años después de su fin, Warner Bros. ha decidido desempolvar al buen ALF y regresarlo a la Tierra, y también a la televisión. De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes cercanas confirmaron que los creadores que nos devolverán ALF ya están teniendo pláticas para que vuelva a tener una nueva temporada. De hecho, los planes comenzaron a cocinarse desde mayo. The Hollywood Reporter dice que en 2015, los directores de NBC dijeron a los reporteros que el reboot no sería algo excesivo, y que los guionistas originales, Tom Pachet y Paul Fusco, están involucrados en este proyecto, que tendría como diferencia una nueva familia y nuevos personajes. Los originales ya están algo, ejem, grandes, aunque todavía no hay un canal de televisión confirmado para transmitir los nuevos capítulos, ni tampoco cuántos de estos habrá. El hecho de que ALF regrese a divertir a las nuevas generaciones, no tiene precio, bueno sí, pero eso ya es cosa de Warner Bros., de que trataba la serie. La serie ochentera se centra en la vida de un extraterrestre apodado ALF, Alien Life, formó forma de vida extraterrestre. Deck tenía un hocico largo, lunares faciales, ocho estómagos y al que le gustaba comer gatos y que vive con una familia instalada en los suburbios de Estados Unidos. La familia está conformada por Willie, el trabajador social, su esposa Kate, sus hijos Lynn, Brian y Lucky, y el gato, siempre deseado por ALF, y debía esconder a ALF de una división militar encargada de analizar la vida extraterrestre y que desea tener un espécime en vivo, así que a esperar el regreso más esperado de los que tienen el corazón y la mente en la década de los 80. Podría interesarte, listos fans de X-Men, confirman estreno de Dark Phoenix muere la modelo del video, cuando calienta el sol, de Luis Miguel Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.